Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. En entrevista exclusiva con Tarapoto Noticias la noche de ayer, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín señaló que no darán autorización alguna a motocarristas para salir a trabajar. Recién cuando culmine la cuarentena, podrían hacerlo con las medidas de seguridad. Al respecto, dirigente de asociación de motocarristas de Tarapoto pide reunión con el alcalde Teddy del Águila para que puedan llegar a acuerdos y puedan salir a ganarse el pan de cada día para su familia. Reparan carretera a la localidad de San Francisco, la misma que fue inundada por la laguna Riguricocha impidiendo que agricultores y lecheros puedan sacar sus productos al mercado. Este fue el avance informativo de Tarapoto Noticias.